Bienvenidos a un nuevo video en Tropical Huracán. La Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta por el incremento de la actividad en el volcán Chaparritisque, en el oriente del país, y llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades tras el inicio de una fase eructiva. Pedimos a la población acatar las recomendaciones e informarse de los medios oficiales, dijo este lunes en conferencia de prensa el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez. El Observatorio de Ambiente informó que el volcán, ubicado a 135 kilómetros al este de la capital, en el departamento de San Miguel, registra explosiones en su carácter central y está en una fase eructiva de intensidad 1 en una escala del índice de explosividad de 0 a 8. Las autoridades informaron que han instalado 26 albergues equipados para resguardar más de 10.000 personas y un puesto de mando en la zona con la presencia del Sistema Nacional de Emergencias, con el fin de mantener actualizada la información y reforzar el monitoreo. Las autoridades extendieron el radio de seguridad a 6 kilómetros desde el carácter hacia la zona baja del volcán. El ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, destató que las recientes explosiones hayan causado daños en los cultivos de la zona. El volcán, también conocido como San Miguel, tiene una altura de 2.130 metros y la última gran erupción fue en enero de 2016, cuando arrojó grandes cantidades de ceniza y gases durante más de 13 horas continuas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y si te gustó este vídeo, comparte y dale like.